Medellín, todos por la vida. Bueno, este 31 de mayo, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, todos los ciudadanos pueden participar eligiendo los candidatos de presupuesto participativo. Es lo que conocemos como las asambleas barriales y veredales de presupuesto participativo. Tenemos 476 puestos de votación en cada vereda, en cada comuna, en cada barrio. Hay un puesto de votación para que se acerquen y puedan votar por los candidatos que ustedes consideren tengan un interés común, que ayuden a la comunidad, a sus vecinos, a resolver los problemas de la ciudad a través del presupuesto participativo, priorizando los recursos para el 2016. La idea es que hoy tenemos 4.163 candidatos, más de 163.000 personas en el censo electoral que pueden participar. Los invitamos pues para que nos acompañen en este proceso, para que elijan bien, voten a conciencia, voten limpio, y que esos candidatos sean los dignos representantes de tu barrio y de tu comuna en el presupuesto participativo. Si quieres consultar más información, lo puedes hacer en nuestra página web de la Alcaldía de Medellín, es www.medellin.gov.com Medellín, todos por la vida.